Antes que nada, este es mi perro. Antes que nada, este es mi perro. También con la ilustración del video anterior, que era de María Becerra y Camila Cabello, pero a esa le dediqué mucho tiempo y le puse mucho detalle. En este caso quería hacer algo más rápido y sin boceto. Empecé tirando manchas y después les fui dando forma poco a poco. Ah, no lo dije, pero había pensado en buscar alguna referencia en internet, pero como sí dije, al final decidí dibujar a mi perro. Así que lo agarré un día y me puse a sacarle fotos. Así salió la que estoy usando de referencia, pero hay otras que se las voy a ir dejando por acá porque no tienen desperdicio, tipo son una joyita, las tienen que ver sí o sí. Bueno, se llama Rocky. Actualmente, si hice bien la cuenta, tiene dos años y nueve meses aproximadamente. Es adoptado de un refugio canino y vive acá con mi novio y conmigo. Además, es la cara de uno de mis stickers más vendidos. Por lo tanto, podría decirse que no es ningún mantenido, sino que se gana su comida con su trabajo de modelaje. Si sos una de las personas que tienen un Rocky sticker pegado en alguna parte de sus vidas, comenta donde me encantaría saber. El Rocky es, literalmente y sin exagerar, el perro más bestia que conocí en mi vida. O sea, tiene una fuerza tremenda y salta muy alto. O sea, mala combinación. Me gusta la idea de que con este video conozcan un poco más a mi perro, porque es re especial, ¿vieron? Así que les voy a ir dejando fotitos y videitos random de él. Como por ejemplo, este de cuando era un bebito todavía. Así llegó a nuestras vidas. Le pedí además, para hacer un poco más divertido el asunto, a las personas que conocen al Rocky, que serían mi hermana, mi mamá, bueno, el Nahu, su mamá y su hermana, que definan a Rocky con tres palabras, como para no darles solamente mi versión de él, sino como para que entiendan cómo es su personalidad a través de los ojos de todas las personas que lo conocen. Voy a pasar a leérselas rápidamente, pero antes quiero decirles que estoy muy de acuerdo con todas las palabras que se han dicho. Nahuel, que es el que vive con él, como yo, dijo pícaro, hiperactivo y dependiente. Su mami dijo juguetón extrovertido y cariñoso. Su hermana dijo juguetón, bruto y grande. Mi hermana dijo revoltoso, comprador y tierno. Y mi mamá dijo intenso, gestual y cariñoso. Yo estoy de acuerdo con todas, pero agregaría la palabra víctima, porque es muy víctima. Para ejemplificar lo que estoy diciendo, les voy a mostrar este videíto, que lo deja todo claro. Lo habíamos llevado a castrar y la mujer que lo trajo en su transporte de animales nos dijo que vino todo el camino después de castrado, supuestamente anestesiadísimo, corriendo para todos lados en la camioneta, re hiperactivo. Y cuando llegó acá se hacía el boludo, se hacía el tonto, el que no podía hacer nada, él no podía caminar, no podía moverse. Hablemos un poco de la ilustración. Quiero abrir comisiones de retratos de animalitos. Va, mejor dicho, abro oficialmente comisiones de retratos de animalitos en este video. Si quieren que dibuje a sus perritos, gatitos, ratitas, vaquitas, pajaritos, me pueden contactar. Les dejo mis redes en la descripción como siempre. Cuestión. Me gustó mucho pintar a mi perro. Lo hice en un stream de dos horas y me resultó bastante cómoda esta forma de renderizar la ilustración. Considero que trabajos como este ayudan mucho a ejercitar la observación, obviamente, pero también un poco la simplificación. Por otro lado, me copó mucho la iluminación de la foto y me resultó bastante interesante representarla. Entre los fallos que considero que tengo en la creación de mis trabajos se encuentra el no variar casi nunca la iluminación. Normalmente suelo utilizar la típica, entre comillas, entre muchas comillas, típica luz ambiental esa que viene medio como que de arriba, medio como que de todos lados. Y la verdad es que me gustaría mucho poder jugar más con la iluminación en mis dibujos. Me gusta ir reconociendo este tipo de cosas para poco a poco ir complejizando más mis trabajos. Hay muchas cosas que estoy intentando mejorar y muchas cosas a las que estoy intentando prestarles cada vez más atención. Podría hacer un video sobre eso. Capaz le sirve a alguien poder ver los errores que yo veo en mis propias ilustraciones. A veces a mí me pasa que me siento identificada con alguna traba o algo que le cuesta a algún artista. Me siento identificada con ese artista y me sirve por ahí ver su proceso de aprendizaje o su proceso de reconocer esas cosas para analizar mis trabajos. Creo que se me acaba de ocurrir una buena idea. Díganme qué opinan. Y bueno, gente, estamos llegando ya al final de este video. Así es como quedó la ilustración de Rocky. Espero que les guste. Espero que les haya gustado ver el proceso y que les haya caído bien mi perrito. Si así fue, no olviden dejar su me gusta y si no están suscriptos, suscribirse. Les recomiendo de todo corazón activar la campanita porque YouTube no avisa casi nunca cuando subo video. Yo me despido. Nos vemos la próxima con más dibujitos de mierda. ¡Chau!